Yo te dejo aquí conmigo, eh, pero no me es más cojines que hoy ya van tres. ¿Eh? Sí, no, sí, te tengo que regañar porque eres muy meona. ¡Chichichich! ¡Ay, quieta, quieta, quieta! A tu sitio, a tu sitio. ¡Hala! Así, duérmete una buena chistecita. Pero no te mejes, eh. Ya no tenemos lavadora, ni dónde tenderlos. ¿Vale, chiquitina? ¿Eh? ¡Oh, tu sitio más bonita madre! ¡Meoncilla, cagoncilla! Eres muy meona. Te meas por todos los cojines. Y eso no se puede hacer. Te voy a dar pan, pan al culete. ¿Eh? Porque luego los demás tampoco tienen dónde dormir. ¿Vale? Venga, chiquitina. A ver si te echas una buena chistecita. Te voy a dar pan, 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 pan